Caricaturas de tita y nene Hoy vamos a... Hola Díganlo, hola niños Hola niños Hoy nos va como... Hoy vamos a tener un invitado, papá Entonces, vamos a jugar globos ¡Padrísimo! Son los que jugamos en la fiesta de ayer ¡Sale! ¡Vamos! ¡Agárralo, papá! ¡Papá, agárralo! ¡Tita, agárralo! ¡Que no se traje, tita! ¡No! ¡No lo cayó! ¡No lo salvaste, nene! ¡Mi linda! ¡Mi linda! ¡Quieres, rap! ¡Nene, el azul! ¡Ah! ¡Nene, el azul! ¡Sí! ¡Nene! No, está difícil. ¿Qué ves, mami? Tengo una casita ahí arriba, no lo hubiera visto. Es un techo. ¿Es el lomo? No, no, acá. Como los que puso papá. Ah, sí. Ah, ya, ya, a la salida. Venga, está fuerte. Oye, mami, ¿no te despertaron los que están cantando? Sí. ¿En dónde? Sí. Y yo digo, ah, tengo que solo es acá, que te estoy echando. Para las cuatro de la mañana. ¿Vamos, mamuitita? ¿Vamos, mamuitita? Ya pensaron, ¿eh? Ya, me imagino que ya están bien. Pero no estaban tan escandalosos porque no tenían música. Ándale, solo ellos. Pero no sé si se escuchaba más acá que en mi cuarto. Sí, lo escuché, pero no así. Y ya después me dormí. Ay, papá. Yo sí, son los vecinos. ¡Mita, cállelo! ¡Metiria, mita! ¡No te paren, mi cuello! ¡Metiria, mire! ¡Metiria, mire! ¡No, mire! ¿Tú inventaste? ¡Dale! ¡No inventaste, tí! ¡No pensaste! ¡No! ¡No, no! ¡Dale! 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 ¡Chopó conmigo, mire! ¡Ene, no caiga al suelo, no perdemos! ¡Cuando estés así, nene! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No perdimos! ¡Una perdida! ¡Explícale a los niños, a los chicos! ¡Ya perdimos! ¡Dos perdidas! ¡Dos! ¡Una se le cae la papá y la otra! ¡Cuidado! ¡Agan la notita! ¡Ay, por favor! ¡Vos! 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 Cuando se caiga, metemos uno más. Cada vez que se caiga, así hasta que tengamos como 20. Ahora 3. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡4! ¡Ahora 4! ¡Ven, ven! ¡Otro! ¿Por qué otro? ¡Otro 6! ¡Otro se cayó! ¡1, 2, 7! ¡Ah! ¡Eres! ¡Se cayó! ¡Ven! ¡8! ¡Ahora sí! ¡8! ¡8! ¡Tenemos 2! ¡No cantemos con 8, Orquita! No se puede, claro que no. Es demasiado. Es más rápido que se pierde uno. ¿Con el juego podemos con 1? ¿Qué? ¿No? Podemos hacerlo. Con 3 o 2. ¿2? Ajá. ¿3 o 2? 10. Acá tengo uno, Nene, uno no hay más. ¿Con tres? Los colores primarios lo vamos a hacer. ¿Cuáles son? Por lo tanto, quita el verde y dame el amarillo. Los colores primarios son rojo, azul, y este, porque este más este, velo, da verde. Pero si yo lo pongo acá más o menos y les da un poco el aire, más o menos lo veis un poco verde. ¿Verdad? ¿Qué se daría? Dale, Nene. Yo pensé que negro era un color primario. No, negro es la combinación de todos los colores. O blanco. No, blanco es la combinación de todos los colores. ¿Sabías, Nene? Si combinas todos los colores, está blanco. Sí. Negro es la ausencia del color. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Es que si les das muy duro, rápido, bajan. Y les das despacito, velo. Te dan tiempo, velo. ¡No! Pero dale despacito y te dan tiempo de pensar qué vas a hacer. No, Nene, no, no, no. ¡Tené, yo estoy jugando con dos! ¡Ayúdame! 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 Tal vez no, no, no. Ve, 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 velo. Bueno, a ti se gusta estar corriendo. Pero puedes ponerlo aquí en algún lado. A ver, no. O sea, cada quien en su sitio. Pero a él le gusta moverse. Sí, no se queda quieto. También. ¡No, no! Cada quien se encarga de que esté por su lado. ¡No, me gusta con él! A ti sí, Rara. Nosotros nos vamos a gigotitos. ¡Ayúdame! ¡No, Nene! ¡Ayúdame! 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 No hay que dejar que bajen. Cuando bajan, es cuando nos da trabajo. ¡Ayúdame! ¡Ya estamos logrando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! la controla se cayeron con las pistas todos los pistas luego la recogemos me va a dejar el problema con mi mirando cuidado es que como no se queda quieto es rojo es rojo ¡El azul! ¡El azul! ¡Está muy quieta, mierda! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El amarillo! ¡Tenemos que mirar uno! ¡Tenemos que mirar uno! ¡Ay! ¡Se convirtió en blanco ese! ¿Por qué el rojo se convirtió en blanco? ¡Cayó al piso! ¡Pensé que era el loco! ¡Arre, nene! ¡Viene el rojo! ¡El rojo va! ¡Mi color favorito! ¡Tu color favorito se fue atrás! ¡Arre, nene! ¡Hola! ¡Soy el lobo! ¡Soy el lobo! ¡Oscar! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Hola! ¡Soy el globo! ¡Nenum! ¡Mmm! ¡No! ¡Vamos a tomar de una! ¡Ay! ¡Ya! ¡Descansito! ¡Que te agitas, nenecillo! ¡Si! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Y! ¡Nos besamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy solo con dos! ¡Fuega solo con dos! ¡A ver si puedes! ¡Ay! ¡No! ¡Casarla! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No te quedas allá! No te quedas allá, te cansas menos y mejor para él, porque tiene doble moverse. Que te llegue, ¿verdad? Ay, yo quiero, yo quiero. Como si es loca. Pues sí, puede pasar, pero pues, no, dale. Ay, ay, no se suces. Ay, no, no, se me ocurra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál está yo? El azul. El azul. Estaba muy inflado, creo. Ah, por los lentes. Hola, soy el entudo. Soy el entudo. ¿Qué me gusta de la quitar eso? Es de traba, niña, acá. Hola. Hola. Los hilos en juego, Carly. Vamos, ay, quita. Mira, la bolilla se me... Tres, siempre. Ay, la bolilla se me... 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 Lene, lo podrías hacer mejor que mi lente, ¿eh? La verdad. Claro. Te incomoda. Claro. Claro que no. No, voy a quitar los lentes. Ay, no, te voy a espantita con lentes. Es cierto, pero... Oye, nene, si no los lentes me quita. O algo, no, pero lene voy a tener... Ya los vio, te los mostré en internet. ¿Sí? ¿Te gustaron, nene? Ah, padre, nene. Oye, papá, ¿no se ha decidido ahora, mami? No, pero me dijo que sí, valiente. Sobre todo ten en cuenta cuándo tardan en llegar, ¿eh? Sí. Desde cuando él te decida. Sí, porque talé. Tres semanas. Me dice, se los hubieran hecho en el mismo armazón. Pero es lo mismo. Pues no, porque mi armazón costó tanto. Entonces se los pierde. Ah, no, me dice. Sí, la verdad, sí. Sí. Pero... Sí, yo creo que los próximos. Lo que voy a hacer es que... Guardar estos paquetes de armazón. Ay, no, se ha vuelto. Cuando sea el momento, da cero, ¿no? Claro. Aunque te voy a decir que estos... Claro que estos tres años de pandemia, creo que hace como un año. Yo lo uso mucho. No que lo uso mucho, sino que ya... ¡Para, mojita! ¡Para! ¡Para, tecita! Ya. Sí. ¿Hablaste? Para leer tenía que alzarlos un poco, así. Pero también, mami, es una realidad. Que en el 2020, en el 2021, no funcionaba. Claro, ahorita está diferente. Ahorita te vas a hacer así. Ya me voy a... Ay, ya me voy a... ¡Tita! Hay una cierta libertad. Sí, sí. Digo, también estamos protegidos, estamos vacunados. Sí, sí. Por eso sí. Se estancó muchas cosas. Tita. Tente que rescomar. Tita. Sí. ¡Agárralo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es? De cansarse, nene, ya lo vi. Es que es un poquito, mi vida. Es que tú no has parado, imagínate. Claro, imagínate nosotros que estamos parados, que nos cansamos. Tú más. Claro. Díganos a los chicos, vamos a descansar. Sí. Vamos a descansar un segundo. Uno. ¡Y es listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy, 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 que es domingo, se te va a hacer como sábado, ¿verdad, Chavis? Sí. Estoy pensando que damos de vuelta un poquito a qué hacer. ¿Cómo pinta los climas, pues? Creo que hoy pinta mejor que mañana, me dice, ¿no? ¿De qué es el orden? ¿De qué es el orden hoy? Sí, sí, sí. Pero Mitch Tam no va a querer salir, mamita. Ah, pues, sí. ¿No lo estuviste pensando? Era este... Si no quiere ir a ningún lado. No se ve pensando esto. Ya en la tarde me lleva. Ir a comprar algo yo y llevar algo. Ir a comer a tu casa. Ajá. Comprarlo. No ir a comer. Cuidado, hijo. No, que no vamos a ir a... ¿O tú crees que él se quiera ir a algún lado? ¿O tú quieres ir a algún lado? No, yo lo decía por... A mí me... El día... Pero estamos de acuerdo también. Esto es algo... Que no, 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 no comenta Ajá O sea, yo te llevo a la orilla de la playa No, no, ahí no Tiene que ser otro tipo Yo una vez llevé a Nene cuando había frío Tenía su suerte y todo Pero un rato nada más puedes estar Ni siquiera puedes traer No puedes chapotear Ahí sí, diferente a cuando fuimos con Nene Ahí está hablando de todo un norte Sí El viento está más fuerte Y las bolas No está helado Cuando fuimos esa vez No era norte Con sol está rico No era norte Puedes chapotear aunque se fríe el agua No, eso tiene que ser Yo estaba pensando hacer eso al ratito Como las doce Oye, y Chimichel, ¿tú no salió? Ay, chica, chica Pero pues hay que conocerlo para él Así podríamos Los digo que porque es macera Yo le he considerado otro revés Está cerquísima Niños Vamos a hacer otra cosa Estuvo cerrado Tuvieron problemas los ejidatarios Con la gente Pero pon pausa, mi vida Si no se voy a llenar tu memoria otra vez No puede ser de mi vida Vamos a hacernos una foto Vamos, chica Chis Chis ¿O se dice chis o sí? Chis Oye, nene, puedes tomar fotos mientras grabas Ay, qué padre No sabía eso Hasta la otra tablet Pero Hasta la tablet vieja que tenía Ahí estás grabando Es que, digo, como grabas las pláticas Tarda más tu video Niños Ya sé que vamos a jugar Vamos a jugar Ya en la cortina Vas a jugar un chorro, mami Espérate que Sí Ahorita que frena Ahorita que pongo Pero eso va a ser en el siguiente video Adiós, niños Como ya te va a gustar